Precisamente estamos observando esta caravana que vienen 54 camiones, traen 880 toneladas de alimentos que manda el presidente de la República de El Salvador, Nachir Bukele, que va a servir de... Es una verdadera fiesta sin duda alguna, mire, se acerca en esos momentos las patrullas, eso es como el público los está recibiendo acá en la entrada de Copán, sin duda alguna, se acerca. Copán, sin duda alguna, se acerca. Gracias El Salvador por esta ayuda humanitaria que nos trae para nuestro hermano país, mire, toda una fiesta, lo estamos viviendo. Desde la entrada Copán, Honduras, donde prácticamente desde acá les quedarían dos horas y media para que lleguen a San Pedro, mire. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!